¡Aplausos! ¡Aplausos! A conquistar nuestra felicidad, llenar un amor, y voces de bombarde se alzarán, mirar, canción de libertad, con decisión la muerte a vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pecho unido, la voz se ha vencido, el pecho unido, la voz se ha vencido. La tarde está, portando la unidad, de norte a sur, se movilizará, desversará, al frente y liberal, a voz casual, unidos en la lucha y el trabajo, irá, la barria cumplirá, su paso ya, a no ser por venir. De tierra está, el pueblo va a cruzar, flores ya, impone la verdad, de acero sol, alguien te atalló, sus manos ya, llenando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pecho unido, la voz se ha vencido. El pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pecho unido, la voz se ha vencido. El pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pecho unido, la voz se ha vencido. El pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pecho unido, la voz se ha vencido. El pueblo que se alza en la lucha, con voz de igne. El pueblo que se alza en el dólar y te alza en la lucha, con voz de gigante. ¡Gracias por ver el video!